Nos encontramos donde está la escultura de la barracuda de las lágrimas azules, inspirada en los sueños de un gobernante en las islas de San Andrés, la misma que es visitado de manera diaria por residentes, por turistas nacionales y también extranjeros que quieren conocer la emblemática figura de la barracuda de las lágrimas azules. Sin embargo, muchos se llevan una sorpresa y han expresado abiertamente que este hermoso pez, la barracuda de las lágrimas azules, se encuentra nadando entre aguas contaminadas, precisamente por la cantidad de residuos sólidos que tienen las aguas donde se encuentran, la fuente donde se encuentra esta barracuda de las lágrimas azules. Los mismos turistas le hacen un llamado a las autoridades para que le puedan dar un mejor mantenimiento y conservación. Repetimos a esta barracuda de las lágrimas azules que en sus fotos ha circulado alrededor del mundo por parte de los turistas que a diario están visitando este parque, el parque de las barracudas de las lágrimas azules. Nos encontramos con una turista que precisamente ha venido a conocer la barracuda de las lágrimas azules. ¿Qué impresión se lleva? ¿Qué opinas sobre la barracuda? Es muy bonita, es el emblema acá de San Andrés, pero pues debería el gobierno invertir un poco en el tema del aseo y conservarla, pintarla, organizarla un poco mejor porque es algo que es emblema acá de la ciudad. Mi opinión es que realmente debían ponerle más cuidado a la isla y a estos sitios turísticos que son tan importantes para nosotros, los colombianos. Realmente el gobierno debe interesarse un poquito más en esto y mantener nuestra isla limpiecita.